Buenas tardes Luis. Sabes que al principio del programa de radio no te he presentado bien así que sigue por aquí diciendo las cosas que has hecho en tu vida porque creo que son bastante interesantes. Luis es ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad de Oriente de Cuba. Se ha desempeñado como administrador y auditor de sistemas, desarrollador web freelance y en la actualidad trabaja para el sector papelero. Su tiempo libre lo dedica a realizar vídeos y fotos de sus visitas a monumentos de interés histórico y yacimientos arqueológicos de todo tipo. Es además piloto certificado de drones por lo cual realiza unos materiales audiovisuales de gran calidad que podéis disfrutar en su canal de youtube Senda Mágica. Son muy buenos sus vídeos, pero lo que más le apasiona es la investigación de las orientaciones y alineación astronómica de ciertos monumentos megalíticos e iglesias. Sobre este tema estaremos conservando en este programa con nuestro invitado. Muy buenas, Luis. Otra vez te recibo con brazos abiertos para que nos cuentas en Encuentros Cercanos todo lo que sabes. Gracias, Mercedes. Es un placer estar aquí en tu programa y quisiera enviarle también un gran saludo a toda tu audiencia y espero que disfruten todo lo que vamos a contar aquí en los próximos minutos. Seguro que sí. Sé que tienes muchísimas cosas por contarnos. Luis, ¿cómo comienza este interés tuyo por la investigación sobre las orientaciones y alineación astronómicas que poseen algunas iglesias? A ver, cuéntanos. Bueno, desde que era un crío siempre me ha interesado todo lo que tuviera que ver con el tema de la astronomía, la arqueología, pero como ocurre en todas las historias, mi interés por estas cuestiones surgió de la casualidad. Por casualidad, cuéntanos qué pasó. ¿Qué casualidad es esta? Sí. Bueno, verás, me encontraba regresando de Soria y decidí pasarme por el Caño Río Lobos, que es un paraje del que mucho había oído hablar. Incluso me lo habían recomendado en esa ocasión. Resulta que estando ya en el sitio y luego de pasar el puente, que está muy próximo a la ermita de San Bartolomé, le escuchó a un hombre decir, dentro de un grupo de tres parejas de matrimonio que también se encontraron por allí, algo sobre unos olmos centenarios que habían sido cortados por una plaga que los había enfermado y que estos olmos los habían plantado los frailes para evitar que la gente viera un curioso acontecimiento durante el solsticio de invierno, en el cual un rayo del sol entraría por la orla de Rosentón, que hay en la parte sur del transector de la nave, e iluminaría una famosa estela que se halla al pie del altar norte, que es conocida como la losa de la salud, que según dicen, fue construida con fragmentos de una piedra filosofal. Ya te podrás imaginar con lo curioso que soy escuchar esto, o sea, no perdí de vista a aquel grupo ni por un momento, pues hablan de cosas pero seguro que has estudiado la losa, ¿no? La losa has estudiado al milímetro, pero ¿qué nos puedes contar de tu primer estudio? Por lo que cuentas supongo que fue sobre esta ermita de San Bartolomé, ¿no? Sí, efectivamente, fue la primera y claro, aún después de mucho tiempo, la ermita de San Bartolomé es uno de esos enclaves que cada vez que vuelves aprendes algo nuevo. Y eso que la he visitado en siete ocasiones, la verdad, es que siempre que puedo me paso a verla. Te pillas de camino, ¿no? Sí, si me pilla de camino siempre me paso a verla. Te comentaré todo lo que pueda y desde el principio, bueno, te prometo que tocar los números lo menos posible para que todo sea entendible. Además, te iré documentando todo gráficamente con imágenes y todo eso que ya sabes, es una ventaja que tiene Zoom para estas cosas porque la verdad, todos los detalles que te iré comentando aquí son sorprendentes y además es un templo que lo conoces muy bien, pues ya lo has visitado. Sí, la verdad es que sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Que cuando empiezas con los números ya me pierdo. Ya me pierdo después y dices, ay, ay, ay. Así que me parece muy bien que los expliques, sobre todo porque nos enseñas. Porque escuchar de 120, 33, 56 se pierde. Así que bienvenido sea todo lo que cuentas. Sí, verás. En aquella ocasión me llamó poderosamente la atención el evidente pentagrama invertido que hay en aquel rosetón. En realidad hay dos rosetones con la misma decoración. El primero está localizado en el altar del norte y el segundo está al sur, que es en el que nos vamos a centrar aquí. ¿Pero este pentágono no presenta algo maléfico? No sé, yo pregunto. Bueno, la verdad es que por aquel entonces no entendía mucho de simbolismo ni me atraían esas cosas, pero era muy fuerte para mí ver en un templo cristiano ese símbolo que hasta ese momento creía que estaba asociado al satanismo. Así que tras un largo tiempo observándolo, tuve el pensamiento de que todo lo que hay representado en ese rosetón era un criptograma y tenía que ver con una información astronómica, a juzgar por lo que había escuchado antes y por los decorados que hay en su orla. Así que ese símbolo del pentagrama invertido, para mí, es la función matemática para descifrar la información que allí aparece. Digamos que es como una llave de descifrado de un mensaje que solo está accesible a ciertos iniciados. Pero esto lo vamos a explicar mejor cuando toquemos el tema con profundidad y con números. Mientras tanto vamos a dejarlo pendiente. Sí, porque yo lo he visto y para mí sigue siendo símbolo y no he pensado en matemáticas, la verdad. Pero bueno, está bien. También en el interior de la ermita has encontrado algo interesante, ¿verdad? Sí, sí, fue así. No solo que encontré, sino que también me ocurrió. Pero claro, me ocurrió no exactamente en ese momento, que por cierto fue un momento muy bonito, pues al visitar el interior de la ermita me encontré con que habían personas que estaban paradas descalzos encima de la losa que hay al pie del altar del lado norte y que es la losa de la salud. También me animé e hice lo mismo, pues total, ya que estaba allí, ¿por qué no hacerlo tan bien, no? Confieso que me subí sobre aquella losa de la salud sin ningún tipo de fe. O sea, la gente lo estaba haciendo y yo también lo hice. También participé. Claro, es que tú eres programático. No, tú calculas todo. ¿Sintiste algo? Bueno, eh... Estando ya muy próximo a la localidad de Salas de los Infantes, que está en la provincia de Burgos, he visto un accidente que casi era seguro que me ocurriera, por lo que el resto del viaje a casa lo hice de verdad muy nervioso. Lo que nunca he podido explicar fue lo que me ocurrió al mismo instante de entrar por la puerta de la casa. Pues tuve unos cólicos horribles y en el baño expulsé lombrices, concretamente de la familia Platel Mintos, según pude averiguar. Después me hice un análisis para este tipo de parásito y, bueno, estaba limpio. Y hasta el día de hoy, no sé si aquello fue producto del susto que tuve para evitar aquel accidente o si tuvo que ver con algo con la losa de la salud. Lo cierto es que esto me impulsó a buscar información sobre esta ermita e intentar resolver minuciosamente y rigurosamente, así lo más que podía, ¿no? Cada uno de los secretos que ocultan sus piedras. Bueno, lo primero que hice fue... Es curioso. Pero no me has contestado. ¿Has sentido algo cuando estabas encima de la losa? ¿Has sentido algo? Nada. No. Vale. Eso quería saber. Pero lo de los brides, esto se pone muy interesante. Esto es bien. Sí, no sé cómo cogerlo. Bueno, yo lo primero que hice fue investigar sobre su historia y sobre todo sobre su ubicación. O sea, lo que hice fue intentar analizar el contexto histórico que hay en torno a la tradición popular que se conoce del sitio. Y entender por qué se construyó allí y no en otro lugar. Claro, porque el monasterio no aparece. Es una ermita. Yo no sé dónde estaba el monasterio. Pero bueno, entonces cuéntanos, ¿qué es lo que has descubierto sobre esta ermita? A ver. Bueno, resulta... El monasterio, durante el imperio romano, se lo conocía por el sendero de Jano y se utilizó como vía de enlace entre el imperio y los confines de occidente, empleándose las mismas rutas utilizadas desde época ancestral por algunas culturas, como vía de peregrinación hacia sus lugares de culto, para así poder oficiar los ritos paganos en ciertos periodos del año. Una ruta que era conocida por los celtas como el sendero de las estrellas, simbolizando una marcha a través de la Vía Láctea, que era conocida además como la Cadena de Luz, para llegar a la constelación del Camp Mayor al final de la misma. En este contexto, es muy probable que este tramo del camino que corresponde a este cañón, deba su nombre a una leyenda mítica, en la que una loba que estaba emparentada con este dios Lug, era la reina absoluta de estas tierras. De ahí que reciba el nombre, el título de cañón, Riólogos. Riólogos. Pero tiene más leyendas, ¿verdad? Porque yo creo que también al lado hay cuevas y yo creo que es un lugar mágico y tiene, no sé, yo creo que tiene mucho más significado que podemos encontrar. No sé. Sí, desde luego hay, y además resulta curioso que siglos más tarde se recicla el concepto, ¿no?, de la tradición del sendero mediante un sueño que tiene el rey de los galos, Carlos Magno, donde se le aparece el apóstol Santiago y le revela el camino de las estrellas y la necesidad de resucitar y prepararle ese camino de peregrinación en su honor. Este sueño es recogido en el relieve del relicario de Carlos Magno en Aquisgrán. Y sobre todo se sientan las bases del camino actual de Santiago. Este trayecto fue utilizado por los peregrinos, posteriormente fue utilizado por los peregrinos para alcanzar el camino francés del camino Santiago, debido a que era una ruta muy protegida por los caballeros templarios. Como prueba irrefutable de ello, encontraremos muy cerca de aquí el castillo templario de Usero, que desde antaño custodia celosamente la entrada al cañón Río Lobos. Este castillo es sin duda una evidencia en piedra, y nunca mejor dicho, de la presencia militar de la orden del temple en la región. Y su objetivo era la protección y la defensa de estas rutas a través del cañón. Claro, tenía que proteger a los peregrinos, claro. Pero aparte de todas estas leyendas, ¿hay algo especial en su situación geográfica? Bueno, he sabido, gracias a innumerables fuentes, entre las que se incluye la Wikipedia, así como algunos libros, como por ejemplo La Meta Secreta de los Templarios, de Juan García Tienza, de que la equidistancia que existe entre el enclave de San Bartolomé y los dos puntos más occidental y oriental de la península ibérica, o sea, los cabos Finisterre y Creus, respectivamente, aquí se da por sentado que el emplazamiento de San Bartolomé se encuentra con absoluta exactitud en metros en el eje vertical de la península ibérica, dividiendo a esta en dos mitades y que equidista de sus dos puntos extremos, tanto al oriente en el cabo de Creus, así como en el ocidente en el cabo de Finisterre. Y claro, tal afirmación, muy curiosa por cierto, ha animado a muchas personas, entre las que me incluyo, a comprobar por sí misma la veracidad de esta información a través de las herramientas de sistemas geográficos que hoy en día, gracias a las nuevas tecnologías, son asequibles para todos, como es el caso de Google Earth. La distancia exacta en metros entre el cabo de Creus y la ermita de San Bartolomé es de 532.828 metros, mientras que la distancia que existe entre la ermita y el cabo de Finisterre es de 526.626 metros, con lo cual hay una diferencia de 6.202 metros, que es un margen de rolo suficientemente grande como para andar diciendo y afirmando que la ermita de San Bartolomé se encuentra con absoluta exactitud en metros de los dos puntos más occidental y oriental de la península ibérica, los cabos Finisterre y Creus respectivamente. Y esto es así porque el cabo de Finisterre no es el cabo más occidental, sino es otro cabo, el cabo de Tauriñal. Solo basta con comparar las coordenadas de su longitud, que son de 9 grados y 18 minutos longitud oeste, con las coordenadas del cabo de Finisterre, que es de 9 grados y 16 minutos de longitud oeste, con lo cual queda zanjado el asunto. De modo que si hallamos ahora la distancia que hay entre la ermita de San Bartolomé y el cabo de Tauriñal, tendremos como resultado, fíjate tú, 532.828 metros, que es exactamente la misma distancia entre esta ermita y el cabo de Creus. ¿Y esto significa algo? Bueno, imagínate... O sea, ¿cómo han podido medir en la antigüedad todo esto? O sea, sí, ¿cómo se estimó en pleno siglo XIII que el convento de San Bartolomé iba a estar emplazado justo en el eje vertical que divide a la península ibérica en dos partes iguales? O sea, tal precisión nos induce a pensar que con qué medios se contaba en aquella época para designar de una forma tan precisa y en metros esta ubicación justo en el eje simétrico de la península. Y también hay más preguntas. Por ejemplo, ¿por qué aquí y no en cualquier otro punto del eje imaginario que divide a la península ibérica en dos partes iguales? ¿Y por qué tanta desinformación sobre este detalle? O sea, ¿qué se nos ha pasado por alto todo este tiempo sobre lo que hubo en el Cabo de Toriñán que tanto las referencias literarias y oficiales se esfuerzan para dirigir la mirada a otro lado, hacia el Cabo de Finisterre concretamente? Pero, claro, ¿crees que alguien tiene respuestas a estas preguntas? ¿Qué opinas? A ver... Sobre esto último, tengo mis teorías, pero, claro, sería salirme del tema. Pero lo planteo para que cada uno lo analice, entiende, cada uno lo analice por su cuenta y saque sus propias conclusiones. En cuanto a lo primero, es muy difícil de responder. Lo cierto es que la ermita está ahí y es equidistante entre esos dos cabos. Sobre el porqué está justo en ese punto del eje imaginario que divide a la península ibérica en dos partes iguales, es porque ese sitio es una etapa de un trayecto antiquísimo y que sabiamente fue recogido en un juego utilizado por los templarios para instruir a los peregrinos sobre las 63 etapas del viaje iniciático por el antiguo Sendero de las Estrellas o Camino de Janos Romano y que, claro, hoy conocemos como el Camino de Santiago. Y este juego no es ni nada más ni nada menos que el juego de la Oca. Es un tablero en forma de espiral que, curiosamente, es igual a nuestra galaxia, a la Vía Láctea. Tiene la misma forma. Pero todo esto, ¿tú qué crees? ¿Qué significa? ¿Qué es lo que...? Vamos a ir por partes. Vamos a ir por partes. Vale, venga, vamos por partes. Sí, la casilla, en este juego, la casilla que coincide con la mitad del recorrido en este tablero, se le conoce como el pozo y su número es el 31. Si nos detenemos a pensar que un pozo es una cavidad que se adentra en la Tierra para alcanzar algo, en este caso, el tablero de la Oca es agua para reponer los bríos del jugador, y además, este pozo se encuentra en mitad de un trayecto en forma de espiral, es notable la coincidencia simbólica entre la casilla número 31 del tablero de la Oca con la etapa número 31 del Camino de Jano. Y, por supuesto, la existencia de un pozo en el río Lobos, a pocos metros de la ermita, que, como hemos demostrado anteriormente, equidista de los cabos más oriental y occidental de la península ibérica. Madre mía, madre mía. Y todo esto tiene algún significado, digo yo. Sí, por supuesto. Significa que estas coincidencias sostienen la hipótesis de que efectivamente la ermita de San Bartolomé está ubicada geográficamente en este sitio porque está indicando el punto exacto de la mitad del antiguo Camino de Jano o Sendero de las Estrellas. Y un pequeño detalle es que uno de los primeros bloques de piedra que se utilizó para elegir la ermita contiene una marca de cantería que muchos la relacionan con el báculo del maestro cantero. En realidad es una espiral y tiene un significado más profundo de lo que aparenta. Pues la forma en espiral en sí vincula directamente a la ermita de San Bartolomé con la cadena de Luc que es el ancestral sendero de las estrellas. Además, para darle un poco más de peso a este argumento hay que recordar que muy cerca de allí concretamente en Burgo de Osma se encuentra el yacimiento de la legendaria ciudad Arevaca de Osama Argalea que posteriormente pasó a ser ciudad romana. En este contexto todo tiene más sentido para elegir en ese punto y sobre todo sobre algún monumento de un culto anterior la actual ermita de San Bartolomé. Recordemos que al norte se encuentra una cueva que como bien decías tuvo una utilidad religiosa. Sí, seguramente había un ritual mágico porque también hay dibujos rupestres que es como la pata del ganso o sea de tres aperturas y todo. Hay cosas muy curiosas allí que nos queda mucho por descubrir yo creo ahí. Y aparte de eso además sabes lo que te quería comentar que hacemos las visitas iguales o sea yo estaba en Osama en Burgo de Osma o sea hacemos el camino igual nuestro propio camino sabes casi de Santiago. y este lo que has puesto esto es la iglesia la ermita Sí bueno sí sobre esto te quería comentar porque es una cuestión que me interesó muchísimo que es la orientación la cual evidentemente está condicionada por un factor astronómico que es el sol y claro es ampliamente conocido gracias a la tradición oral que debido a la orientación del eje de su planta que es de unos 66.5 grados cada solsticio de invierno a una hora específica del día los rayos del sol atraviesan el rosetón sur del transepto de la nave para iluminar la singular losa ubicada en el suelo y en frente de la capilla de la Virgen de la Salud perfectamente se podría conseguir lo anterior haciendo el uso de la típica orientación este oeste del eje de la nave principal con lo cual el rosetón estaría situado al sur y se produciría esta misma proyección al mediodía solar sin embargo esto no sucede así se ha rotado el eje de la nave principal hacia esos 66.5 grados con lo cual hay detrás mucho más de lo que se pueda imaginar y vamos a tratar de solucionarlo aquí y bueno yo tengo una pregunta Luis tú como mides todos los grados esos ya en el papel o te vas a la ermita ¿cómo se mide ahí? ¿se puede medir esto? Sí, yo siempre ando con brújula yo siempre ando con una brújula y luego además con el Google Air también puedes tú tú ver la orientación siempre suelo mirar cuando voy a un sitio por ejemplo una iglesia suelo mirar qué orientación tiene o sea antes de llegar al sitio a través de Google Air y bueno eso es una forma y bueno además me acuerdo cuando fuimos contigo a un viaje no me acuerdo en qué iglesia estábamos y tú me has dicho me he olvidado la brújula digo tengo yo en el móvil sácala y empezaste a medir ahí y no sé qué y digo vale tú con tus medidas vale sí, sí, sí y bueno te quería comentar del por qué se ha rotado la nave que es algo un poco que ha tenido en vilo a mucha gente y claro la primera pista la podemos encontrar en el rosetón y quiero aclarar antes de de contarnos los resultados de las dos investigaciones de campo que efectué posteriormente en solitario a partir del 2013 y de la cual nadie se ha querido hacer eco incluso me he buscado ciertos problemas con algunas personas al publicar mis resultados y bueno que quería compartir aquí en pantalla una captura de los materiales de vídeo de la segunda investigación que como se aprecia en los detalles de los metadatos de los vídeos corresponde a octubre de 2013 o sea que no me estoy sacando nada de la manga ni me estoy inventando o sea yo estuve allí en 2013 y bueno yo llego a unos resultados que como podréis ver más adelante son un poco heterodoxos pero totalmente acertados a ver cuéntanos esos cálculos matemáticos a ver sí a ver he compartido aquí en pantalla el rosetón la orla del rosetón se puede ver claramente que hay 65 puntas de diamante y claro si a primera vista estas 65 puntas de diamante no nos dice nada lo cierto es que si recurrimos nuevamente al lenguaje de la geometría y la astronomía si existe a ver si existe una información sobre la utilización de esta planta pues veremos que si la hay y comenzaremos primero por la dirección de estas puntas de diamante si estuvieran invertidas en la representación del rosetón se pudiera establecer una analogía con la representación del sol en muchas culturas sin embargo todas apuntan hacia el centro expresando claramente la recepción de los rayos del sol o al menos que estas puntas están relacionadas con los rayos del astro rey y claro en este sentido si trazamos sobre el centro de la planta el rumbo de las posiciones más extremas de la salida del sol que en el año que son 57 grados el solsticio de verano y 122.7 grados el solsticio de invierno es de notar que la diferencia es aproximadamente 65 grados lo vamos a hacer un poco más más rigurosos si tenemos en cuenta que el error relativo de esta aproximación es de 0.46% por tanto podemos considerar que dicho error es despreciable así que podemos afirmar con total seguridad que esta diferencia angular es igual al número de puntas que existe en el rosetón está claro que estas puntas se refieren a la diferencia angular con respecto a la salida del sol en los hosticios pero aún falta más la punta principal de pentafa invertido indica que la mitad del número de puntas de la hora del rosetón son vamos a ver si dividimos 65 entre 2 obtendremos el número 32,5 que es el número que está indicando la punta del pentafa invertido y podemos asociar este número de grados con los grados que existe entre el este y las posiciones más extremas de la salida del sol del solsticio de invierno y de verano y por consiguiente se está señalando la ubicación de la saletera del ábside discutiblemente el rosetón de la nave del transecto no nos advierte sobre otro evento relacionado con los equinoccios y la saletera del ábside la naturaleza del evento y el momento en que se producen en pleno equinoccio son una incógnita aparentemente el rosetón no aporta ninguna otra pista astronómica pero quizás puede existir algún factor matemático en su simbología que se ha dejado pasar por alto a lo largo de todos estos siglos y que nos permita descifrar dicha incógnita ¿y cuál es la incógnita que estaba escondida durante ocho siglos? ¿sabes? bueno afortunadamente existe un factor matemático vamos a recordarlo aquí en pleno 2021 vamos a ir por parte en la actualidad el pentalfa invertido simboliza la estrella de la mañana que debe su advocación al mito del ángel caído que todo el mundo conocerá Satanás además representa a los elementos de la naturaleza por encima del espíritu del hombre por lo que fue y aún es utilizado en rituales paganos que la iglesia ha tachado de brujería desde época medieval si consideramos estos hechos y tenemos en cuenta que el número 666 habitualmente es relacionado con Satanás según consta en el libro de las revelaciones de San Juan del Nuevo Testamento Apocalipsis 13 18 y dividimos 666 entre la mitad del número de puntas que se representa en la ola de Rosentón el cual es 32.5 obtendremos por resultado el número 20.49 este número puede estar relacionado perfectamente con el ángulo de elevación que tiene el sol sobre el horizonte en los días de equinoccio claro los resultados que tuve a través del software de simulación TPE hay varios software yo utilizo este porque es más práctico y bueno me arrojó como resultado que la proyección del sol con respecto a las aeteras del ábside el día 23 de septiembre para un valor del ángulo de elevación del sol igual a 20.4 grados provoca que un rayo de luz consiga iluminar la estela y exactamente a las 9 y 56 minutos del horario civil y claro ante semejantes resultados cualquiera pensaría que sería necesario justificar el ángulo de elevación de un modo más formal así que invito a cualquiera que vaya a medir con una cinta métrica el valor de la altura exterior de la saetera del ábside y también su distancia hasta el punto de la base del templo que indica la estela y luego calcular mediante razones trigonométricas dichas medidas para obtener el ángulo de elevación sobre el horizonte por supuesto que ya yo lo he hecho según estos cálculos el valor del ángulo de elevación del ZOL respecto al horizonte que se necesitará para que ocurra esta alineación en los equinoccios es también de 20.4 grados exactamente el mismo ángulo de elevación obtenido a través de un método heterodoso y que se ha empleado en la simulación impresionante impresionante cuánta información han dado a vista y nunca o sea pasamos vemos y decimos que bonito y nos vamos interesante y existen más mensajes como estos en otras ermitas sí sí por supuesto desde desde un rosetón como en el caso que acabamos de ver aquí con esta ermita hasta podemos encontrar información en canesillos en los aleros de algunas iglesias incluso en la propia arquitectura y distribución de un templo la diversidad es inmensa sin embargo estas manifestaciones están expresadas en un lenguaje digamos que universal que es capaz de sobrevivir al tiempo a las culturas y a sus lenguas recorriendo o sea los maestros canteros recurrieron a un lenguaje al lenguaje de la geometría al lenguaje de las proporciones y las disposiciones astronómicas para mantener viva la esencia del conocimiento pues he sabido que estos recursos siempre estarán presentes en el universo en mi caso personal puedo percibir estos patrones no sé cómo explicarlo pero igual creo que será por todos los cursos de análisis matemático que tuve que aprobar en mi carrera lo cual lo hace es más fácil pero esto lo digo para no dejarle todos los créditos al instinto que es otro factor pero un poco más subjetivo yo creo que el instinto si, si para eso hay que ser ingeniero sabes pero yo tengo una pregunta de esas raras tú que crees como en antigüedad sabían o sea se sentaban a esperar el conocio para saber que contra el rosetón tiene que pasar la luz o sea esto yo no sé cómo conseguían porque claro tú no puedes sentar hasta el conocio solsticio y esperar por donde pasa el sol o supongo que ya tenían preparado digo yo no sé tú qué opinas sí a ver voy aquí a pasar a unas diapositivas mira desde mi hipótesis es que muchas iglesias sobre todas las de la época del románico no solo fueron levantadas sobre los restos antiguos de monumentos sagrados sino que también heredaron su orientación y alineación astronómica y te voy a poner un ejemplo muy claro la iglesia de la Santa Cruz en Cangas de Onis en Asturias la cual fue construida encima de un dolmen que por algún motivo fue respetado por los constructores del templo este dolmen se pone al descubierto durante la última restauración de la iglesia creo que por allá por el año 1950 y desde entonces se puede observar el dolmen desde una cavidad creada en el propio suelo del templo para mí es uno de los mejores ejemplos que demuestra la práctica que utilizó la iglesia cristiana para erigir sus templos en aquellos lugares ancestrales de culto o de reunión es una forma de imponer su autoridad sobre las culturas y las costumbres de aquellas sociedades que iba asimilando en muchos casos destruían todo vestigio monumental de la cultura anterior y llegaron hasta reutilizar las lápidas y estelas en los muros de sus propias iglesias si es muy muy curioso ¿y tú qué crees? ¿por qué han respetado este dolmen? o sea por significado sagrado porque aunque seas un clérigo también sabes que los ancestros sabían o porque saben que es algo sagrado ¿no? cuando las culturas prehistóricas dejaron las cuevas ¿no? para adoptar el sedentarismo una de las primeras construcciones que hicieron fueron los dolmenes algunos de ellos tienen sus cámaras orientadas hacia las posiciones más extremas del sol durante el año que son los solsticios y otros lo tienen hacia el este coincidiendo ¿no? con la salida del sol en los equinocios de primavera y otoño por tanto vemos que el monumento no solo se limitó a oficiar prácticas funerarias sino que además hay un evidente interés astronómico de control del calendario un interés quizás propiciado por el hechicero de la comunidad para tener un control de las observaciones pues todo esto lo heredó la iglesia cristiana cuando posteriormente cristianizaron esas regiones y claro es interesante encontrar en la actualidad algunos nombres de estos monumentos megalíticos que hacen referencia a terminologías tales como brujas o hechiceras es como que el imaginario popular relacionase de manera atávica a estos antiguos hechiceros y brujas con estos dolmenes muestra de ello tenemos la chabola de la hechicera en la rioja alavesa y también en salvatierra también en galabá encontramos el dolme sorguineche que en euskera significa casa de la bruja este último si creo que hay una leyenda no si creo que hay una leyenda sobre sorguineche verdad si 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 cuéntanos si te lo voy a contar pero primero quería enseñarte la orientación que tiene el eje de la cámara de este dolmen está orientado hacia la salida del sol en los solsticios de invierno mientras que el extremo final de la cámara se orienta hacia la puesta del sol del solsticio de verano y bueno ahora te voy a contar una leyenda que gracias a la tradición oral ha sobrevivido no ha sobrevivido al tiempo y que cuenta que fueron las lamias quienes construyeron el dolmen las lamias son son unos genios femeninos de la mitología vasca que son consideradas como grandes arquitectas de dolmenes crombles y puentes según esta leyenda las lamias de extraordinaria hermosura que moraban en la fuente del Esao en el Gilior iban el día de San Juan oye tú el día de San Juan hasta este dolmen a peinar sus largas cabelleras con sus codiciados peines de oro y claro sentadas juntas encima del dolmen esperaban muy coquetas algún joven ingenuo que pasara por allí para poderlo encantar la leyenda como te das cuenta nos da interesantes pistas personalmente creo que lo que esperaban las señoritas lamias sentadas sobre aquel dolmen era la puesta del sol del solsticio de verano me ha encantado esta última historia sobre todo como está impregnada la leyenda con ese sincretismo religioso al sustituir una festividad pagana como es el día de solsticio de verano por el día de San Juan por ejemplo sabes y en medio de todo esto involucran a estos seres mitológicos muy bonita la historia Luis en algunas ocasiones has escuchado decir factores topoastronómicos o sea además del sol la luna y las estrellas hay más factores que influyen en la orientación en una iglesia de verdad hay más si y no solo influye en la orientación también influyen en su ubicación pero tranquila que te lo voy a intentar de explicar ahora a ver si pero así como para principio antes a ver para que se entienda los factores topográficos son todos aquellos elementos del terreno o accidentes geográficos que tienen gran relevancia en el entorno pueden ser tales como peñas que tienen una consideración sagrada valles en fin todo lo que sobresalga del terreno y las cuales pudieran condicionar tanto la ubicación como la orientación de un enclave los factores astronómicos por su parte tienen que ver con todos aquellos cuerpos celestes que debido a su posición en función del tiempo son utilizados como marcador temporales ya que en su paso por el firmamento llegan a coincidir con elementos de referencia en estructuras naturales o artificiales que se hallan en la tierra y cuyo propósito consiste en el control del tiempo de eventos así como en la gestión del calendario los factores astronómicos más importantes son como tú decías el sol la luna los planetas visibles las estrellas más importantes de la constelación visibles en el cielo nocturno y por último los factores topoastronómicos son la combinación de las dos anteriores categorías supongamos por ejemplo que un enclave en cuestión se encuentra ubicado en un punto del terreno que le permite tener una orientación o alineación según que sea el caso hacia una peña tras la cual el sol se oculta por ejemplo los solsticios de verano o el solsticio de invierno o sale en los equinoccios pero bueno lo mejor será que te ponga un ejemplo de un sitio que investigué recientemente en la provincia de Ipúscoa en la localidad de Anduay que es conocido con el nombre del yacimiento de San Martín de Buruncha que fuera la primera iglesia de este pueblo y del que solo quedan los restos de las bases del templo justo al norte estuvo enclavado el Castro de Buruncha que está datado de la edad de hierro o sea que este sitio estaba poblado desde entonces y claro la particularidad que tiene este yacimiento es que en el mismo se observan las diferentes fases constructivas que sufrió el templo a lo largo del tiempo concretamente las reformas y ampliaciones que se hicieron durante los siglos 14 y 18 donde se ve claramente como siempre se respeta la orientación del eje de la planta en este sitio existió un lugar de culto muy anterior al primer templo bajo medieval del que solo se conserva la parte de su absi o chabado con algunos contrafuertes y que sería la primera iglesia en piedra de la comunidad de Anduay no se sabe si anterior al mismo existiera un dolmen o un cromles de gran importancia debido a su proximidad con el Castro de Buruncha que te comentaba pero lo que sí está claro es que la lesión de este lugar está condicionada por factores astronómicos para empezar el eje de la planta de esta nave está orientado próximo a la salida del sol del solsticio de verano por el valle y coincidiendo con la cumbre de Peñas de Aia como había dicho hace un momento la lesión de este sitio no es para nada casual pues este es el único sitio donde cada 11 de noviembre el día de San Martín se puede ver la salida del sol exactamente por el pico del monte Adarra el 11 de noviembre es una fecha especial que se remonta al paganismo pues es el día de referencia para el fin del año agrícola y el comienzo de otro nuevo año o sea como hemos visto nada es casual siempre hay detrás un evidente interés de mesurar los ciclos y para ello se valieron de estas ubicaciones y orientaciones topoastronómicas arranca primero desde la cultura megalítica y posteriormente estas prácticas la heredan sobre todo las iglesias del románico y también está presente en otros edificios como pudieran ser por ejemplo catedrales vale Luis como no hay mucho tiempo para hablar de cada uno de los sitios que has investigado porque sé que no paras podrías al menos citar algunos de ellos para que los que nos escuchan puedan visitarlo y sobre todo que estén atentos a estos señales que indican la presencia de una orientación o alineación astronómica bueno con eso no hay problema Mercedes pero ya que menciona eso de las señales puedo dar unas pequeñas pistas sobre cuáles podrían ser una por ejemplo si el eje de la iglesia tiene una orientación de 56 grados aproximadamente está condicionada por la salida del sol el solsticio de verano se está orientada hacia los 121 grados más o menos el factor que condiciona esta orientación es la salida del sol el solsticio de invierno también hay que estar muy atento a los motivos decorativos en formas de punta de diamantes y las bolas estas últimas si son si son grandes hacen referencia a las fases lunares y si son pequeñas y seguidas una de otras lo más probable es que hagan referencia a los grados de inclinación del eje de la planta o de algún otro elemento del edificio ya sé que nadie tiene una brújula encima cada vez que viaja para fijarse en estas cosas pero como ya te había comentado hoy en día gracias a Google Map se puede ver de manera aproximada estas orientaciones y bueno en cuanto a los sitios en cuanto a los sitios que he visitado y que recomiendo el primero de ellos que recomiendo es una visita al santuario de Gastiburo que es un yacimiento que está muy próximo al Castro de Arrola en la provincia de Vizcaya en el que se han descubierto una serie de plataformas de gradas de aspecto lobular en la que supuestamente se reunían las cuatro tribus vascas para discutir sus cuestiones en torno a un árbol de roble que existió justo en el centro de dicha segrada y bueno es muy recomendable luego también para aquellos que le interesa el tema del dios Jano en Navarra hay una ermita que es conocida como la ermita de Chano donde aparece este dios participando en un gran banquete pagano que ha sido ilustrado en una de sus cuatro arquivoltas de la portada principal también hay un secreto relacionado con el número de canecillos de la ermita que no voy a relevar aquí o sea la gente que vaya allí se lo descubro también también recomiendo la ermita de Unate que es el top de los misterios de las ermitas en Navarra la ermita de Artais también en Navarra que tiene un Baphomet impresionante con tres caras en uno de sus canecillos y los amantes de las cuestiones prehistóricas y esto pues recomiendo la visita al Cromles de Mendiluce muy próximo al puerto de Opacua en Álava para mí este es uno de los Cromles más bonitos de España bueno hay más lugares pero en estos que he mencionado ocurren importantes alineaciones astronómicas yo tengo que ir sin falta a Cromles y a la ermita de Unate porque no he estado entonces tengo que ir sí o sí y muy pronto así que te voy a llamar de vez en cuando y decir oye no te apetece ir y vamos sí me queda cerca sí eso eso si vas de camino puedes desviar un poco no no te decía que sí que me queda cerca Unate está a 40 minutos a 76 kilómetros de donde vivo de Unate ah claro de Unate claro porque dije de Cromles no vale vale sí a ti te queda más fácil no sé al final tendré que ir a Galicia o sí o sí no tengo más remedio así que tengo que planear un viaje Luis muchísimas gracias por todo lo que has contado la verdad es que ha sido increíble yo me he perdido un poco con los cálculos espero que los oyentes no se pierdan tanto pero interesante siempre parece muy lógico y claro como no soy matemática todo lo que me cuentan con lógica me parece muy interesante de verdad te agradezco de todo corazón por compartir con nosotros tus conocimientos bueno gracias a ti Mercedes por invitarme a tu programa y permíteme hablar sobre sobre lo que he estado investigando en solitario y que hoy gracias a ti puedo compartir esta información además de disfrutar de tu compañía y de la de cada una de las personas que nos escuchan aquí así que queridos amigas y amigos podéis ver los increíbles vídeos que realiza Luis con su nuevo drone que yo he visto como lo hace y es impresionante en su canal de YouTube Senda Mágica y podéis visitar la web sendamágica.siches.net si esto os dejo en la descripción del programa los canales que podéis visitar así que vamos a quererle que se lo merece muchas gracias Luis un abrazo besos